Bueno, inmediatamente, Pluma de Luz, ya está aquí Laura Salinas, nuestro ritual que estamos esperando ansiosamente. ¿Cómo está mi muñeca? Muy contenta, Ceci, muy contenta de tener esta oportunidad de compartir con el auditorio. Cada vez que vengo y comparto estas ceremonias, a mí me entusiasma muchísimo porque es una gran herramienta que gracias a este programa puede llegar hasta los hogares. Hoy vamos a hacer nuestro ritual de invierno, pero antes de hacer el ritual de invierno, vamos a recoger nuestra energía de todas las demás estaciones, ¿no? Entonces, esta es una propuesta, ustedes en casita, háganlo con su creatividad. Y quiero que me ayuden, por favor, a ir levantando... A ver, ¿cómo lo ayudamos? Yo voy a ir levantando... Perdón. Estuve explicando aquí a Miguelón. Miguelón se quiere comer todo, ya ves que los jovencitos, ¿cómo son? Vamos con... Miguelón. Vamos a recoger nuestras cosechas que ya nosotros ya las tuvimos, ¿no? Entonces, vamos a recoger nuestro otoño. Otoño. Vamos a recoger nuestro verano, que nosotros ya, aquí ya lo disfrutamos. Baja tu manito un poquito. Vamos a recoger nuestra primavera. Sí. Y vamos a recoger nuestro invierno pasado. ¿Qué? Ay, sí, el invierno pasado. Esto es hasta ecológico. ¿Verdad, Ceci? Sí. A recoger ese invierno pasado. Todo. Aquí. Todo, vamos. Hoy vamos a agradecer aquí a haber hecho este ritual de recoger nuestra energía, de recoger nuestros regalos, nuestros retos, el dolor, la felicidad, las relaciones que nos empoderaron, las relaciones que no, todos los duelos los vamos a traer aquí para haber creado este vacío. Pero, para ahora, nosotros vamos a empezar el camino hacia la luz. Hoy, mañana, en la noche empieza el solsticio y es la noche más oscura, pero porque ya vamos hacia la luz, Ceci. Ya vamos hacia la luz. Ya vamos hacia la luz. Entonces, ahora vamos a nosotros a bendecirnos. Vamos a bendecir este invierno con lo que cada uno quiera, necesite y merezca. Aquí vamos a bendecir nuestro invierno. Vamos a bendecir, haber escogido las semillas de este invierno, que es lo que yo quiero sembrar en mi vida para este nuevo ciclo de esta nueva luz. Y aquí yo voy a vivir mi primavera. Aquí yo ya sembré mis semillas. Ceci, vamos a bendecir nuestro verano, cuidar lo que vamos a plantar. Lo que vamos a plantar en mí, en mi relación con mi familia, en relación con mi trabajo, en relación con mi humanidad. Vamos aquí a bendecir las cosechas que vamos a tener en nuestro otoño, para que entonces, cuando lleguemos a este nuevo ciclo, podamos conservar esto. Ceci, estamos nosotros ahorita cerrando este año 2019, pero estamos cerrando también esta década. Entonces, estamos recogiendo esta década que nos ha traído muchísimos cambios. Pero la década que viene, híjole, hay que estar bien plantados, hay que estar en su centro, hay que tomar todo este desquebraje de estructuras a nivel mental, emocional y de humanidad para esta nueva década. Es una década sumamente importante. Estamos en el tercer milenio, estamos en un parto de la humanidad. Nuestras estructuras, lo estamos viendo, nuestras estructuras están cayendo. Estamos pariéndonos ante una nueva humanidad. Esto es lo que nos estamos preparándose. Por eso me entusiasma compartir esto de decir, no nada más estamos cerrando el año, estamos cerrando una década que nos movió muchísimo, pero eso nada más fue un entrenamiento para todo lo que viene. Para lo que sigue. Y estamos iniciando la década de los 20, en donde es el 2, en donde es el tú y el yo y el nosotros. Entonces, ¡guau! Estoy así como... ¡guau! Y de hecho, Ceci, esto es hasta un ritual orgánico, porque para Navidad matas el pavo y usas las plumas aquí, ¿no? Muy bien, perfecto. Fíjate que esto es bien importante para todo nuestro hermoso público, de veras. Yo creo que a todo mundo se le ha hecho demasiado pesado este ya cierre, ya hay que cerrarlo, ya que se vaya, hay que bendecirlo. Hay que darle gracias por todos sus conocimientos, por toda la sabiduría, en fin, lo que sea, ¿no? Pero como tú dices, tenemos que estar preparados para el 2020. Para el 2020, porque cuando estábamos arriba y veíamos a la humanidad, decíamos, ¡ah, nosotros yo quiero estar ahí, ¿no? Chicos y chicas, a esto venimos, a esta transformación. Entonces, si nos arandea, a esto venimos, a esto venimos. Y pues, bueno, vamos a hacer la siembra de todo esto que hicimos aquí, y va a ser el invierno. Yo puse aquí petalitos, puse hierbitas, que está la hierbabuena, que nos ayude a digerir la manzanilla, que nos ayude a estar relajados. Que haya alimento, que haya belleza en nosotros y en toda la humanidad. Entonces, vamos a hacer aquí esta siembra simbólica para arriba, corazones. Bastante, abundancia totalmente. Para que todos los que trabajan aquí y para que todo a donde llega esta casita tengan este alimento, esta belleza, esta nutrición, esta acompañamiento de las plantas, que son nuestras abuelas. Y voy a hacer un aliento en nombre de arriba, corazones. De arriba, corazones. Inhalamos. Y aquí se queda toda esta buena intención para arriba, corazones y para toda la gente que nos ve en casita. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Nada más, todo lo que tenemos que hacer. Esto lo podemos hacer en familia, en casa, por ejemplo, de todo lo que sucedió y todo y empezar con algo nuevo, ¿no? O sea, eliminar todo aquello. Mira, Ceci, inclusive no eliminarlo, porque es como nuestra composta, ¿sí? Si yo lo elimino, pierdo la experiencia, pierdo el saber que funcionó y que no funcionó. Entonces, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, tóxico, no tóxico, o sea, tú lo tienes que decir, o sea, esto me ayudó para tal cosa. Con respeto. Perfecto. Con ritmo, con amor, con dulzura, pero con firmeza. Con firmeza. Porque ya no nos vamos a poder engañar, ya el velo se quitó, entonces ya ahora estamos en una nueva fase como humanidad, Ceci. Perfecto. Ya no hay pretextos. Ya no hay pretextos. Tenemos que lanzarnos. Y si acompañarnos, miren, una, si yo pudiera decirles algo, el día de hoy, viva en el día, despierte y diga, respire. Desperte. Ok, desperte. Intencionen ese día, lo mejor que puedan comer, lo mejor que puedan descansar, lo mejor que puedan recrearse, lo mejor que puedan en contacto con la naturaleza. ¿Verdad? Sobre todo, sí. Sí, porque, porque van a, o sea, es un aceleramiento que tenemos, no, 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 porque lo diga yo, sino cósmicamente, todo está, se está desfasando el polo. Ah, sí. Nuestro, o sea, se está desfasando todo, todo esto, ¿no? Pues esto se me hace muy interesante, gracias por este regalo. Gracias a ti, Ceci. Laura, tú, como siempre, todos los años nos estás regalando esto, la bienvenida al invierno, el despido al invierno, la primavera, todo. Gracias, Laura, por todo esto. Seguimos con las terapias, los temazcales, contigo. ¿A qué teléfono nos podemos dirigir? ¿Cómo no? Al 3310-41915, estoy aquí para acompañarnos como humanos. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, esto me encantó, qué barbaridad. Hermoso.